Estamos viendo PBO con Chema Salcedo. Estamos viendo PBO con Chema. FM, la radio con fe. Bueno, seguimos con más aquí en la señal de PBO y tenemos una entrevistada de lujo que nos va a comentar su experiencia haciendo una maestría en PACE, la mejor del mundo, en ambiental y nos va a comentar también brevemente cuáles son las posibilidades de trabajo, las posibilidades académicas, cuando uno toma buenas decisiones. Estamos aquí con Belén Odelit Medina Barrenechea. Bienvenida aquí al programa. Hola Karen, ¿qué tal? Buenas tardes. Tú nos comentas que eres bióloga y también estudiante de Derecho y has tenido la oportunidad de hacer una maestría también. Sí, exactamente. Soy bióloga hace 13 años aproximadamente y emprendí esta nueva aventura de estudiar Derecho en el 2019 en la Universidad Científica del Sur y como parte de este convenio que ofrece la universidad que tiene PACE University en Nueva York, accedí a él cumpliendo con los requisitos que se requieren y bueno, emprendí esta aventura en el mes de agosto del año pasado y he retornado al Perú el día 15 de este mes. Y has tenido la oportunidad también de hacer una pasantía en la ONU. Exactamente. Como parte de la especialización que se tiene en este programa, elegí aquella que me daba esta opción de hacer la pasantía en la ONU. Empezamos en el mes de enero y culminamos ahora en el mes de mayo, ¿no? Dentro de un programa que se llama Harmony with Nature. Entonces, ahí bueno, se conoce cómo es la ONU, interactúas con mucha gente, con los mismos estudiantes de la misma maestría. Una experiencia bastante enriquecedora porque no solo es la experiencia misma, sino también es las conferencias y el networking que uno puede hacer pues a través de este programa, ¿no? Claro, y todo el conocimiento que puede descubrir. Acabas de mencionar la armonía con la naturaleza, ¿no? Exacto. Ese es un nuevo concepto que se tiene y es muy importante porque se está tratando de cambiar este pensamiento que se tiene antropocéntrico del ser humano, ¿no? Del mundo, de la naturaleza, teniendo al medio ambiente como un sujeto de ley, que es muy importante ahora, ¿no? Entonces, bueno, no sé si pueden ver alguna de las imágenes. Sí, estamos viendo en pantalla las imágenes de toda tu experiencia y tu recorrido. Sí, él es mi compañero, él es Julio Orellana, él también es científica y de PACE, nosotros nos fuimos juntos. Él se encuentra ahorita en New York y bueno, eso es un parte de nuestra experiencia dentro de las Naciones Unidas. También con las diferentes conferencias e interactuando con otros estudiantes de la maestría de diferentes países, ¿no? Y lo que llama la atención es que a pesar de ser estudiantes de pregrado, porque en teoría solo se puede hacer la maestría luego de hacer el bachiller, han podido tener esta iniciativa, ¿no? Esta oportunidad grande. Exacto. Esa es una de las bondades que ofrece la carrera de Derecho en Científica del Sur, ya que a través de los estudios de pregrado se puede acceder a este doble grado con PACE University, cumpliendo con algunos requisitos, estar de séptimo ciclo, tener un nivel de inglés y cumplir con el creditaje correspondiente, ¿no? Entonces, ahí Julio y yo nos pusimos las pilas y bueno, nos lanzamos a poder postular y hasta que se dio la respuesta en abril del año pasado y viajamos en el mes de agosto, ¿no? Y eso es muy bueno porque es un doble grado. Regresas al Perú con tu bachiller en Derecho y a la vez llegas con un LLM y me prometas lo que es una maestría en Derecho Ambiental de la universidad más reconocida en el mundo en Derecho Ambiental. Sí, definitivamente es una buena opción para todos los que están interesados en ese rubro, ¿no? Exacto. Ver todas las posibilidades también de aprendizaje, no solo aquí en nuestro país, sino a nivel internacional. Yo te agradezco por habernos acompañado aquí en el programa, por habernos contado tu experiencia, que yo sé que también va a ser de mucha motivación para nuestros oyentes. Muchísimas gracias Belén Odelit Medina Barrenechea, ella nos ha estado comentando de su maestría en PACE, de su pasantía también en la ONU, y sin duda ha sido bastante valiosa tu experiencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, buenas tardes. Bueno, ha llegado el momento de despedirnos, muchísimas gracias a todos por sintonizarnos, nos reencontramos mañana, como siempre en el programa de Chema Salcedo a las 10 en punto. Bendiciones.